¿Qué es el Big New es un elemento fundamental para poner en contacto a las nuevas ideas emergentes junto con los stakeholders que pueden implementarlas y llevarlas a cabo, sobre todo para impulsarlas hacia una nueva economía? Pues realmente son los pilares de nuestra propuesta, porque se trata de un proyecto de digitalización de paradas de autobús que pretende transformar lo que se estaba haciendo hasta ahora a un modelo mucho más sostenible económica y ecológicamente, además de poner a la comunidad y a la sociedad en una convivencia de comunicación. Pues la nueva economía plantea los mismos retos que la historia, que es seguir adelante. En mi opinión, lo que hace falta es, además de buenas ideas que den respuesta a las preguntas actuales, es gente dispuesta a pasar a la acción, y para pasar a la acción hace falta valor.